Buenas tardes a todos y todas. Junto a María Embajada, que me acompaña en la coordinación de esta mesa, le queremos dar la bienvenida a esta facultad y a este panel sobre trata de personas, intervenciones y psico-jurídicas, a Fernanda Balatti. Fernanda Balatti, periodista, escritora, diplomada en Derechos Humanos con la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, expresista de la maestría en el análisis del discurso de la UBA y de la maestría en Derechos Humanos del AUTREF, asesora de la Dirección de Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Aranjo. ¿Y a Marta Fontenla? Marta Fontenla, abogada, fundadora de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM 25 de noviembre, campaña abolicionista de una mujer más víctima de las redes de prostitución. Sus principales preocupaciones giran alrededor de la prostitución y la trata de mujeres y niños desde un punto de vista del abolicionismo feminista. Trabaja estos temas desde hace 30 años. Y a Zayda Gatti, licenciada en Psicología, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de plaza. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, a continuación van a hablar las expositoras, van a tener 20 minutos en cada exposición y luego vamos a dar lugar a un espacio de preguntas y debate acerca de lo que se hable en el espacio. Bueno, en primer lugar quiero saber cómo hacemos con el tema del power. ¿Dónde está...? Porque yo de acá no lo veo. Parece que... ¿Quieres pasar? Sí. Así que empezamos con mudanza. Mudanza antes de salud. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a la Universidad, a la Facultad de Psicología por haber organizado este encuentro y por haber visitado. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están acá escuchándonos. Primero quiero hacer una aclaración. Digamos, yo trabajo en la dirección de protección a grupos de situación de vulnerabilidad en el Ministerio de Justicia, pero yo fui invitada aquí como autor de un libro sobre una persona que se llama El libro para juzgar de la trata de personas en primera persona. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay algunas cosas que van a aparecer, digamos, en mi exposición que yo quiero que queden muy claras que son cuestiones que yo planteo a título personal que tienen que ver con mis investigaciones y no con una posición institucional del Ministerio de Justicia. Si bien hay muchas coincidencias, hay una línea de investigación que yo estoy trabajando y que, insisto, es una tesis personal. No quisiera que se confunda como que el Estado ha tomado esa posición porque no es así. Lo otro que quiero aclararles es que me pueden comentar cuando quieran, mencionar un comentario o no sé cuál es la modalidad que nunca se trata de mí sino que no me molesta la modalidad. Dicho esto, empezamos con esta exposición que yo voy a llamar la construcción de la dignidad en los casos de trata de interpretación de personas. Vamos a repasar someramente qué es la trata, cosa que después seguramente desconocen porque está inscrito en todos los lugares y además lo van a decir seguramente otras expositoras, pero bueno, como para introducirnos en el tema tenemos estas acciones de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas con una generalidad específica que es la explotación. Explotación que nosotros conocemos generalmente como explotación sexual y explotación laboral porque son las modalidades más extendidas en la Argentina, pero hay otras modalidades que tienen que ver con el tema de la traca. Mi acercamiento al tema, por si me había olvidado decirles, viene por un lugar absolutamente extraño que es el lavado de dinero. O sea, en los años 2010 y 2011 yo formé parte de un grupo de investigación internacional que funcionaba en el ámbito del Grupo de Acción Financiera Internacional, como verán, no tiene mucho que ver con la actividad, pero que relevó las formas de lavado de dinero existentes en aquellos países, existentes en todo el mundo, pero principalmente tomamos la experiencia de países donde ya había habido condenas de lavado de dinero provenientes de la traca. Entonces, mi primer acercamiento al tema tiene que ver con eso. Me han leído muchos informes y muchos expedientes y a partir de eso me empezaron a interesar qué pasaba con estas víctimas. Así fui llegando después al libro, pero esto, digamos, tiene que ver con el abordaje también. Una de las cosas que nosotros en este grupo pudimos comprobar es que, por ejemplo, no es un mito la trata de personas para venta de órganos. Eso existe, hay condenas, existen otras jurisdicciones, en Argentina yo no encontré casos afortunadamente, en América Latina tampoco, pero sí existe en otros lugares del mundo. Es una realidad concreta que sí encontramos, por ejemplo, en uno de los hechos registrados en Sudáfrica que una de las víctimas era brasileña. Fue como lo más cercano que nos tocó. Y después hay otras modalidades, por ejemplo, la medicidad que también tiene que ver con la trata de personas, generalmente de personas discapacitadas o de personas de ancianas o de niños para medicina. Insisto, no son hechos que suceden en la Argentina, pero cuando hablamos de trata también hablamos de eso. Una cosa que me interesa señalar para situar a la víctima en algún lugar es que la trata es al mismo tiempo un acto criminal, sobre eso no hablar después la panelista que me sigue, la doctora, pero bueno, es un acto criminal que está sancionado tanto en el ordenamiento interno, en nuestro código penal, como también en la esfera internacional digamos, hay muchos instrumentos de los que la Argentina es parte y que en la esfera del derecho internacional consideran la verdad de personas como un delito que además es un delito particular porque se lo considera un crimen cometido por la delincuencia organizada. Esta delincuencia organizada puede ser grandes bandas que en la Argentina hasta ahora no han sido detectadas o organizaciones pequeñas, inclusive organizaciones familiares, pero siempre tiene una cualidad de cosa grupal, de asociación ilícita de una banda de personas que nadie puede cometer trata de violación solo o al menos es muy difícil que lo pueda hacer y fundamentalmente la perspectiva que a mí nos interesa es una violación a los derechos humanos y después vamos a ver por qué. Sobre esto no me voy a extender porque es un tema criminal que no viene al caso pero bueno, es importante saber que hay una serie de delitos conexos que son muchos y que son graves y esto lo señalo porque tiene que ver con esta hipótesis mía sobre qué sucede con la víctima de trata que les decía que es personal y que se las voy a ir contando al final hay un montón de delitos asociados a la trata o sea una de las cosas que pasa con este delito es que no es un evento o sea no es me robaron la cartera o hubo una violación hubo una serie de acontecimientos todos ellos ilícitos sobre una misma persona pueden darse todos estos delitos que vemos acá o algunos de ellos pero nunca se da un delito solo siempre la persona sufre una serie de ilícitos de los cuales es la persona damnificada ¿por qué es una violación a los derechos humanos? no sé si todos ven acá el el power pero bueno una de las cosas que se verifica es que la trata viola derechos fundamentales la persona que es víctima de trata de explotación a la vez tiene en riesgo su vida su libertad su seguridad no tiene posibilidad de acceder a la justicia no tiene su derecho a la vivienda no puede estudiar no puede trabajar se viola su derecho a no ser sometido a torturas tratos crueles tratos sin humanos o degradantes por supuesto que no puede disfrutar del más alto perdón grado posible de salud física y mental cuando yo digo esto del más alto grado posible de salud física y mental no estoy diciendo algo que surja como un libro de autoayudo de un contexto religioso de lo que yo pienso de la vida esto del derecho al más alto disfrute de la salud de la propia salud y del nivel de vida inclusive a una mejora constante de las condiciones de vida lo estoy diciendo textualmente esto está así prescrito por el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales o sea es una obligación del Estado proteger este derecho todas estas personas que son víctimas de trata y explotación en cualquier modalidad que sea ven vulnerados este derecho fundamental acarreado por todos los demás no hay derecho a la salud no hay derecho a la educación no hay derecho a la vivienda no hay derecho a la libertad esto tiene que ver con una violación que es como prerequisito del delito de trata que es el derecho a la igualdad y la no discriminación cosa que vamos a ver ahora y lo que se impide así como como un conjunto digamos de todas estas violaciones de derechos es el derecho al desarrollo del propio proyecto de vida que está bien el cuadrito naranja por eso pinté el cuadrito naranja para que se destaque de nosotros y el verde que tiene que ver con el derecho a la igualdad y a la no discriminación esto del derecho al desarrollo del propio proyecto de vida también no es una inspiración que surja de alguna cosa digamos del orden de los sueños o de o de cierta cosa ilusoria sino que surge de textos operativos digamos del derecho concreto que se establece a través de la jurisprudencia la corte interamericana de derechos humanos hace ya muchos años ha dicho que el derecho a la vida no es solo el derecho a esta cosa de supervivencia no es un derecho de la vida en el sentido biológico que yo pueda respirar y que yo pueda caminar y que yo pueda más o menos alimentarme como para sobrevivir un poco sino que el derecho a la vida la noción jurídica de vida tiene que ver con la posibilidad de desarrollar el propio proyecto y para que yo pueda desarrollar mi propio proyecto tiene que haber una serie de condiciones que se den en mi contexto vital como para que yo pueda acceder a este derecho de manera real no de manera discursiva sino de manera concreta les pido lamento mucho a los que no ven que observemos esta imagen yo les dije al principio o hace un ratito que la trata también tiene que ver y fundamentalmente es como un prerequisito si no hubiese esto no habría trata que es una violación del derecho a no ser discriminado y el derecho a la igualdad si nosotros pensamos en las víctimas de trata todas ellas antes de ser víctimas de trata durante inclusive muchas veces después se verifica esto en los juicios son víctimas de discriminación son discriminadas por algún motivo ya sea por una cuestión de género por una cuestión social por una cuestión de filiación económica de pertenencia económica siempre son personas que son discriminadas siempre hay una mirada sobre estas personas según la cual podríamos pensar que hay determinados cuerpos que por tener determinadas características son como considerados aptos para la explotación estas personas son discriminadas de esa forma si nosotros vemos esta imagen esta es una etapa de una revista llamada La Primera no sé si la conocían lo que dice ahí abajo es los extranjeros ilegales yo no veo nada los extranjeros ilegales ya son como dos millones le quitan el trabajo a los argentinos usan los hospitales no pagan los impuestos y si ven esta imagen se presenta digamos un rostro de una persona con determinadas características físicas esta es una foto de un procedimiento que realizó en un campo donde detectaron a más de 100 trabajadores todos ellos trabajadores rurales viviendo en estas condiciones en estas casillas de Chapa donde dormían en las pobras horas que les quedaban libres después de hacer su trabajo no registrado en este caso lo que vemos acá son un grupo de personas estas son fotos tomadas en Bolivia las personas que ven que se colocaron en unas cruces digamos son personas que estaban reclamando para que el Estado boliviano garantizara el regreso de 217 personas 217 trabajadores rurales de Cochabamba que habían sido víctimas de trata de personas con fines de protección laboral estas 217 personas esto ocurrió hace muy pocos años hubo un juicio oral hubo gente condenada yo le pido que levante la mano si alguien vio esto en algún noticiero o algún diario de la Argentina sucedió en Bolivia hace muy poco tiempo estoy hablando de 217 personas que fueron captadas a través de anuncios en la radio donde pedían parqueteros pintores albañiles plomeros para ir a trabajar a Rusia con unos salarios fabulosos en dólares y toda una serie de condiciones que bueno cuando llegaron a Rusia la lectura de esa causa es realmente penosa porque aparte les dieron clases de ruso como para que la maniobra fuera completa y les cobraron una suma sideral para realizar el viaje cuando estas personas llegaron a Rusia se encontraron con que en realidad iban a vivir en una casa donde además había albaneses y había otros extranjeros unas personas migrantes en condiciones muy lamentables había 400 personas y dos baños y el trabajo entre comillas consistía en todo un trabajo de las basurales que están a la vera del río en Rusia entonces las familias estuvieron durante mucho tiempo las primeras mujeres que fueron a anunciar que sucedía esto con sus maridos la policía no les creyó les parecía un delirio lo que le estaban diciendo que los maridos se habían ido a Rusia a trabajar de albaniles o pintores o lo que fuera y finalmente la gente llegó a esta cosa extrema de crucificarse y hacer muchas movilizaciones hasta que finalmente los escucharon y las cosas que están acostadas son los trabajadores bolivianos el día que regresaron que regresó el primer contingente cuando el incesto de la discriminación si nosotros seguimos esta secuencia de las fotos vemos una discriminación que tiene que ver por características fenotípicas por la nacionalidad en este caso por la necesidad del trabajo por la condición socioeconómica en este caso tenemos estos son casos que relata el libro también en este caso tenemos un grupo de niños todos ellos excepto dos continúan desaparecidos hay dos que se escaparon estos son niños que estaban bajo la protección social del gobierno de México porque vendían de familias donde no los podían alimentar donde además había problemas de violencia o sea son chicos al país que el estado se paró de sus familias para protegerlos tutelados por jueces estaban internados en diferentes centros asistenciales y desde estos centros asistenciales se urdió la maniobra de trata desde estos centros asistenciales los chicos empezaron a desaparecer las familias muchos no los podían visitar por las mismas condiciones en las que vivían por condiciones económicas por condiciones que tenían que ver con otra vez la violación de derechos económicos sociales y culturales entonces bueno estos niños estaban como con poco contacto con la familia y desde los lugares a los que los envió el estado para asistirlos fueron se presume porque nunca se los encontró fueron digamos entregados a diferentes organizaciones que se dedicaban a explotarlos en la mendicidad y en algunas otras tareas entre comillas hasta que dos niños escaparon y fueron los que digamos lograron que hubo detenciones hubo tradiciones a Francia de España una serie de cosas digamos que permitieron reconstruir que efectivamente se había cometido trata con estos niños pero eran 14 hay 12 que continúan desaparecidos acá me ponen el cartelito de 5 minutos acá tenemos una clase de discriminación que ya conocemos no me voy a extender que tiene que ver con el género acá tenemos otra vez una discriminación por género y muchos beneficiarios y acá tenemos un aviso un cartel en realidad que tenía una casa de citas de las que había comienzos de siglo en la ciudad de Buenos Aires dice tarifa de la renombrada casa de la tolerancia de Madame Ibon da los precios lugar normal media hora la entera con dos señoritas juntas con jabón con toalla y al final de todo dice tarifas reducidas para policías y militares porque es interesante este cartel porque muestra digamos hasta donde se remontan todas las complicidades que permiten que el delito de traca y explotación ocurra en este caso estamos hablando de explotación sexual pero sucede lo mismo con las otras formas de explotación lo que me interesaba señalar con respecto a la víctima que la víctima se inscribe digamos en un delito que tiene todas estas características que yo fui resumiendo y tratando de mostrarles con algunas imágenes primero tengo una reflexión sobre esto de la palabra víctima que yo no sé si es la más adecuada pero es la que existe en el derecho penal que como sabemos es una palabra que emigra del discurso religioso que tiene que ver con el sacrificio que tiene como su figura por lo menos en occidente en esta imagen de Jesús que representa a la persona que sufre a causa de las acciones de otros una primera reflexión sobre esto de la palabra víctima hay algunas disfunciones jurídicas de víctimas que no vamos a ver por falta de tiempo pero lo que a mí me interesaba señalar principalmente hoy y cuando les decía comienzo esto de mi tesis o de mi hipótesis en realidad que es personal es que yo creo que vamos a usar la palabra víctima porque es la que usa el discurso jurídico yo creo que la víctima de trata no es una víctima de un delito sino que es una víctima de un conjunto de delitos que además no ocurren en un momento que yo puedo situar como decía bueno me robaron la cartera en el tren sucedió a las 5 de la tarde cuando venía cruzando qué sé yo en cenada tenemos una cosa que tiene un carácter de continuidad de permanencia y de reiteración o sea si la víctima es amenazada no es que es amenazada por alguien que la llamó por teléfono la amenazó y cortó está amenazada todo el tiempo mientras dura su cautiverio o mientras esté en las condiciones que sea en manos de las personas que la están explotando entonces lo que yo estoy trabajando ahora lo que estoy investigando ahora es esta estoy tratando de describir este delito desde esta perspectiva que yo no puedo pensar a la víctima como alguien que solo fue víctima de un delito sino que yo creo que fue víctima de un delito que tiene una continuidad no sé si podríamos encuadrarlo como lo que el derecho considera un delito permanente un delito continuo pero no tengo ninguna duda de que desde que la persona es captada hasta que la explotación cesa porque la rescataron o porque se escapó hay una cosa de continuidad permanente 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 digamos si yo tengo una víctima de explotación sexual no tengo una persona que la violaron una persona que la violaron la violaron la violaron muchas veces de muchas formas durante el tiempo que haya durado esa situación y esto tiene algunos impactos y con esto termino al momento del juicio mi libro se llama vivir para juzgarlos porque en realidad lo que narra son casos de víctimas que son como entre comillas casi las víctimas privilegiadas porque son las víctimas que lograron poner fin por lo que fuese a la situación que además lograron acceder a la justicia que además lograron sostener emocionalmente y materialmente un juicio y que además lograron una condena de sus víctimas por eso se llama vivir para juzgarlos porque en realidad sobrevivieron para poder juzgar a estas personas en muchos de los juicios lo que sucede cuando yo les hablaba de esto de la discriminación es que los abogados defensores dicen cosas como bueno pero en realidad no es que este trabajador es explotado en su país es vía peor en su país las reglas son no importa cómo son las reglas en su país en la jurisdicción del Estado argentino las reglas son de una manera también se suelen utilizar las vacilaciones que tienen las personas o algunas dudas sobre sobre bueno esto que yo les decía de la continuidad del delito también genera que la persona tenga dificultades en ubicar el día que sucedió tal cosa en describir digamos y todas estas vacilaciones y dudas muchas veces son utilizadas en contra de la propia víctima por eso yo creo que hay que pensar en una definición de esta víctima de trata como una víctima con sus particularidades y esa es bueno la 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 hipótesis con la que yo estoy trabajando y estoy tratando de de poder describir digamos este delito que me parece que más allá de todas las reformas como que hay algo que no termina de satisfacer en contemplar todas las las particularidades que tienen tanto el delito en sí como la víctima y otra cosa que me interesa dejar así como reflexión es que me parece que habría que empezar a indagar también en qué es lo que sucede con la víctima después de que es rescatada qué pasa con la víctima después porque en realidad la ley enumera una serie de acciones pero yo casi no he visto les diría que no he visto sentencia donde los jueces se interesen por alguna cosa que tenga que ver con este con esta situación del después de la víctima trate de confiar todo creo que no me olvide nada ah sí por último otra cosa que a mí me parece relevante es que habría que indagar también si la víctima a dónde regresa la víctima una vez que es rescatada qué pasa con ella regresa al mismo lugar digamos a vivir en las mismas condiciones que posibilitaron que fuera víctima de trata y explotación o realmente el Estado implementa medidas concretas para que esto no sea así como ven tengo la verdad que hay muchas más preguntas que de certeza con respecto a este tema pero bueno lo que por ahí quisiera promover así como para reflexionar es esto de qué sucede con esta víctima si realmente todos los abordajes por lo menos jurídicos que se están tratando de implementar satisfacen digamos verdaderamente no sólo el acceso a la justicia sino el acceso a esto que decíamos antes a un nivel adecuado de vida que torne imposible o que por lo menos dificulte que esto vuelva a suceder muchísimas gracias le pasamos la palabra a la guardia Bueno, gracias y muchas gracias sobre todo a los organizadores y organizadores de este evento por las invitaciones y por poder estar acá para transmitirles algunas de estas cosas en las que estamos trabajando hace tanto tiempo. Bueno, yo tengo que hablar de los aportes que introduce y los obstáculos que puede haber en la aplicación de la ley de trata. Pero antes de pasar concretamente a estos obstáculos que hice una pequeña clasificación incluso para ordenarme yo en relación a esto, entre cuáles pueden ser obstáculos sistémicos, obstáculos ideológicos, obstáculos propios de la ley y obstáculos propios de la multiplicidad de legislaciones que hay a nivel nacional, provincial y municipal. Pero antes de hablar en concreto de cuáles son los obstáculos que se pueden plantear y los grandes avances que ha habido con la ley de trata, sobre todo la ley de 2012, voy un poco a plantear cuál es el contexto en el cual se desarrollan estos proyectos, se desarrolla la trata actualmente y cuáles son también los sistemas jurídicos que están en danza y en juego que son los que tienen que ver con las leyes que los países van a aplicar y que ubican a los distintos países dentro de una determinada política o de otra política. Y cuál es también la política de nuestro país en este momento en relación a todo esto que tiene que ver con la trata. Pero yo voy a hablar más específicamente con la trata de personas para ser prostituidas, para ser explotadas sexualmente. También quiero plantear que la prostitución es estructural de las sociedades patriarcales. No ha habido una sola de las sociedades conocidas de las sociedades patriarcales donde no haya habido prostitución y donde de alguna manera no haya estado organizada y cuando se organiza la prostitución se organiza la trata de personas para ser prostituidas. El otro tema que me interesa es el de las definiciones que están en juego en este momento en relación no solamente a lo que tiene que ver con la trata, sino en relación como a todos los aspectos de la vida, en este cambio cultural que se está produciendo, del que estamos siendo testigos y que tienen que ver con cambios, este cambio en los conceptos, en lo que es la autonomía, en lo que es la libertad, en lo que es tener un propio proyecto de vida y sobre todo la autonomía, la libertad y la igualdad. Estas cuestiones de la libertad y la autonomía para poder ser explotadas, la igualdad como un valor que ya no tiene ese valor, entonces la desigualdad puede ser elevada a la categoría también de bien jurídico en reglamentar situaciones que determinan que la desigualdad pueda ser valorada por determinados grupos y sectores. Todo esto tiene que ver con este momento del neoliberalismo y de la globalización y de tomar al individualismo como un valor casi supremo, casi es el que va a tener la jerarquía por encima de los otros valores. Porque una persona quiere algo, eso determina que los otros valores prácticamente dejen de estar en juego. Es propio de este momento, es propio de esta cultura, donde también la solidaridad y otros valores han sido rotos y destruidos. De las definiciones que yo considero muy importantes es la de prostitución. Generalmente se dice que la prostitución es la actividad que realiza una persona a través de vender servicios sexuales para obtener dinero. Desde el feminismo abolicionista sostenemos que la prostitución es el acto conjunto de actos que realiza una persona, a la que denominamos el prostituyente, que generalmente es un varón, para imponerle su sexualidad en virtud de su mayor poder económico, social y político a otra persona, generalmente una mujer. Por eso lo llamamos prostituyente. Y además esta definición corre el eje de pensar que es la persona prostituida, el sujeto activo de esta institución y de esta relación de prostitución para pasarlo al prostituyente. Por eso tampoco lo llamamos cliente, porque cliente se relaciona con una, digamos, relación de tipo comercial. En cambio, si le decimos prostituyente, estamos hablando de una relación de subordinación y de opresión de un determinado sexo género sobre otro género, especialmente las mujeres y niñas, y sobre todas aquellas personas que están en una posición inferior, como pueden ser travestis, trans, etc. La otra definición que me parece importante es la de sistema prostituyente como un sistema de relaciones sociales organizados que tiene normas y que tiene una cultura que lo sostiene y que lo ha sostenido a través de toda la historia que conocemos de las sociedades patriarcales. El otro tema que dije al que me iba a referir es a los sistemas jurídicos que los países adoptan para implementar sus leyes. Los sistemas jurídicos son tres, el abolicionismo, el reglamentarismo y el prohibicionismo. Actualmente se pretende hablar de un cuarto sistema, el que se llama laboracionismo, que vendría a ser como para justificar que la prostitución pueda ser considerada un trabajo, pero esto no es más que otra forma de reglamentarismo en esta etapa a la que yo denominé antes, que es la etapa del patriarcado neoliberal, capitalista neoliberal o globalizado. De estos sistemas, el que a mí más me... con el que yo ascribo es el sistema abolicionista, que supone un paradigma que a nivel jurídico se expresa en la Convención de 1949 para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Este tratado ha sido ratificado por nuestro país, está actualmente vigente y nuestra legislación, por suerte a partir de 2012, se ha ido... ha ratificado este sistema abolicionista. Este paradigma supone que los delitos se configuran aunque la víctima haya prestado consentimiento. Lo divide a las víctimas de la trata de personas, sobre todo a las mujeres en prostitución, en mayores y menores de 18 años para que se configure el delito. Las personas en situación de prostitución no deben ser penalizadas nunca ni perseguidas, solo deben ser perseguidos quienes concertaren, promovieren, facilitaren o explotaren la prostitución de otra persona. Los países no pueden reglamentar la prostitución ni someter a las mujeres a ningún tipo de control, registro o controles sanitarios. Esto ni tampoco exigirles carnet. Esto es muy importante porque el sistema reglamentarista es siempre sanitarista y aspira a controlar las enfermedades, especialmente la de transmisión sexual, a través del control de las mujeres y demás personas en situación de prostitución. En este momento tiene mucho que ver el VIH-SIDA y en poner en cabeza de aquellas personas que están en esta situación el control de este tipo de enfermedades. El otro sistema que mencioné es el prohibicionismo y que mucho no me voy a extender porque prohíbe... ¿Me queda poco tiempo? Ah, porque prohíbe tanto la oferta como la demanda de prostitución. Y el otro sistema es el reglamentarismo que en realidad el reglamentarismo lo que reglamenta o regula o legaliza es a todo el sistema prostituyente proxenetas, rufianes y tratantes y lo que ahora ha dado en llamarse la industria sexual que no es más que la explotación de la prostitución en gran escala. Y esto tiene que ver también mucho porque este dinero que ingresa a la economía de los estados a través del lavado de dinero es mucho dinero y es uno de los obstáculos también para que se puedan llevar adelante políticas que permitan abolir el sistema prostituyente. Entonces, este dinero sirve para comprar funcionarios para comprar a las personas intelectuales, académicos y todas aquellas personas que empiezan a trabajar escribiendo para justificar este tipo de actividades y este tipo de explotación. Estos son también obstáculos de estos que yo estoy llamando sistémicos e ideológicos para que la aplicación de las leyes de trata como la nuestra y el sistema abolicionista tenga siempre un freno porque es mucho, es mucho el dinero que se obtiene con la trata y con la explotación de la prostitución además de todos los otros fines como ya habló Fernanda recién. Este sistema, bueno, como dije facilita la existencia de explotadores, rufianes, proxenetas y tratantes permite la organización de las redes de explotación que favorecen la trata. El otro tema del que quiero hablar es el consentimiento porque el consentimiento de las víctimas para ser explotadas o no es el que divide aguas y siempre ha dividido aguas en cuanto a lo que tiene que ver con la ley y su aplicación. El tema del consentimiento se debatió desde finales del siglo XIX durante todo principios del siglo XX con los tratados internacionales que se fueron firmando para ver si la víctima podía o no consentir en ser explotada. Finalmente se llega a la Convención Abolicionista de 1949 donde se establece expresamente que el consentimiento nunca se va a tener en cuenta. Pero después, y como expliqué en esta etapa neoliberal y demás aparecen nuevas convenciones y aparece la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado que tiene tres protocolos que se firman junto con la misma en Palermo y que uno de ellos el que se conoce como protocolo de Palermo establece otra definición de trata. Por eso yo digo que estas convenciones suponen un retroceso en relación a los derechos humanos de las víctimas y esta convención otra vez trae al debate el tema del consentimiento porque define el delito de trata no solamente por las acciones de quienes delinquen y por el fin, que sería la explotación sino que agrega lo que se llaman medios comisivos la violencia, el abuso de una situación de vulnerabilidad la coacción o sea, todos aquellos medios aquellas acciones que tienen por fin al lugar del consentimiento de la víctima. ¿Por qué supone un retroceso? Porque otra vez va a estar en cabeza del Estado de la víctima probar que la víctima no consintió prueba que es prácticamente imposible y en realidad el delito tiene que depender únicamente de lo que hace el autor del delito y no de la persona que es víctima de ese delito porque además la persona víctima del delito si dice yo consentí y el delincuente ya no es culpable está como definiéndose o sea, tomando la definición apropiándose del bien jurídico para decir cuándo se aplica o cuándo no se aplica este bien jurídico. Entonces esto no viene incorporado por este protocolo. Argentina con la primera ley contra la trata del año 2008 la 26.364 toma esta definición al estar incluida en los medios comisivos esto hace prácticamente imposible perseguir el delito y atender a las víctimas de trata de cualquier tipo de trata yo hablo especialmente prostitución. ¿Por qué? Porque si no se prueba esta especie de inocencia de la víctima la víctima no puede acceder a ninguno de los programas que el Estado va creando para que puedan salir de esa situación. Para esta primera ley los delitos se configuran mediante acciones que ya mencionó captar, transportar o trasladar acoger o recibir los medios comisivos y los fines que son la explotación. Como fines de la explotación la ley bueno, los voy a decir en la otra porque agrega uno más. Finalmente en esta ley hubo muchos mucho mucho movimiento por parte de los grupos de mujeres en situación de prostitución y los grupos abolicionistas y muchos sectores de la sociedad para que esta ley se cambiara. Finalmente en el año 2012 en el mes de diciembre se cambia y se la reforma digamos en dos aspectos muy importantes uno que tiene que ver con la definición del delito de trata que pasa a definirse únicamente por las acciones y por los medios y por los fines de la trata y se eliminan los medios comisivos y el otro gran aporte de la ley es que deja de ser solamente de atención a víctimas para ser de restitución de derechos o sea que tiene esto de importancia son como los dos aspectos aparte de otros más importantes de la ley eliminar el consentimiento y tener el concepto que es de restitución de derechos porque las víctimas están en esa situación porque han sido vulnerados sus derechos bueno otra cosa que quiero aclarar porque es algo que cuando se habla de trata se piensa que para que haya trata tiene que haber engaño siempre tiene que haber violencia tiene que haber esclavización tiene que haber reducción a servidumbre tiene que haber secuestro estos no son las acciones del delito de trata no hace falta ni secuestro ni privación de libertad ni ninguno de estas acciones de tanta violencia para que haya trata porque la trata se configura únicamente con las acciones de trasladar recibir acoger que es introducido por esta ley que también es muy importante porque permite mantener el delito en el prostíbulo no solamente cuando se recibe este traslado sino durante todo el tiempo que la víctima esté en el prostíbulo otra de las de las de las cuestiones esta de la que hablaba de las acciones ofrecer trasladar si hay alguna otra de estas acciones que mencioné como pueden ser secuestro privación de libertad hay otros delitos que van juntos con el delito de trata pero no son constitutivos del delito para que haya trata no es necesario y hay toda una tendencia en los medios y en muchos operadores de decir la trata es el secuestro la trata es la privación de libertad entonces es como que es dañino cuando hay situaciones de violencia extrema de privación de libertad y no cuando es simplemente las acciones que mencioné con el fin que es la explotación bueno ahora voy a pasar a los avances de la ley porque ya me queda poco tiempo otra de las de los aspectos importantes de de la ley es la incorporación del artículo 5 esto ya es la ley de 2008 que establece la no punibilidad de las personas que cometieran cualquier delito como resultado directo de haber sido víctimas de trata otro de los avances importantes a partir de 2008 que se digamos que se intensifican a partir de 2012 es la creación de organismos específicos en distintas reparticiones y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y también a nivel nacional hay dos hay tres digamos que a mí me parecen muy importantes destacar que es la oficina de rescate de personas de las personas que han sufrido este tipo de delitos oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata ahora programa la oficina de monitoreo de avisos clasificados que se crea en 2011 y la ufase que se crea antes pero que en 2013 pasa a ser la procuraduría contra este tipo de delitos se incorpora la unidad fiscal de asistencia primero se incorpora a la ufase la investigación del delito de trata se crean también líneas telefónicas para hacer denuncias y la desventaja de la intrínseca de la primera ley de trata era haber incorporado para definir el delito los medios comisivos ser solo de asistencia y no de restitución de derechos y de incluir a las víctimas de trata únicamente y no a las víctimas de explotación a partir del 2012 el primer gran avance es eliminar los medios comisivos reformar el artículo sexto en cuanto a asistencia y restitución de derechos y establecer que el estado garantiza a todas las víctimas no solo a las de trata sino también a las de explotación al margen de que sean denunciante o creyente en el proceso penal el pleno acceso y ejercicio a los derechos económicos sociales y culturales estas definiciones reinstalan el sistema abolicionista también también se modificó el artículo del código procesal penal en relación al decomiso y se van a incluir dentro del decomiso también todos los bienes muebles e inmuebles y todos los demás bienes que ya estaban en el código anterior van a ser afectados a los programas de asistencia a las víctimas se incorporó también la necesidad que las víctimas tienen que ser interrogadas por psicólogos designados por el tribunal y no pueden ser interrogadas en forma directa por las partes bueno uno de los problemas que tiene la aplicación de la ley por otra parte es la multiplicidad de legislaciones a nivel nacional provincial y municipal estas legislaciones sobre todo las provinciales y municipales no respetan el espíritu abolicionista del país no del espíritu solamente la legislación concreta y la política concreta que el país está llevando adelante sino que mientras la ley nacional define de una manera los códigos contravencionales penalizan estableciendo sistemas prohibicionistas bueno también en los municipios se permite la habilitación de prostíbulos que están en contra también de la ley 2331 que prohíbe la instalación de prostíbulos una desventaja de la ley que yo veo la insuficiencia de la reglamentación en cuanto a los derechos económicos sociales y culturales y para para finalizar en el medio minuto que me queda quiero hacer referencia en relación a algunos comentarios que circulan y que afirman que la ley de trata criminaliza a las personas en situación de prostitución esto es falso y es parte de una política que se está llevando adelante en América Latina y que viene sostenida por lobbies que en realidad apuntan a legitimar el proxenetismo y la restitución de los derechos de las personas víctimas las personas procesadas y condenadas desde la sanción de estas leyes de trata son proxenetas tratantes regentes y no las personas prostituidas hay un caso en que está acusada una persona Claudia Brizuela que era dirigente de AMAR CTA era secretaria general de AMAR de la capital pero que está procesada no por ser víctima de explotación sino por ser parte de una red que explotaba personas prostituidas en prostíbulos en la capital y en la provincia de Buenos Aires este es el único caso que por lo menos que yo conozco que una persona perteneciente a una de estas organizaciones ha estado procesada y es por esto por ser copartícipe de estos delitos no por ser una persona explotada el tema de la trata ha alcanzado una discusión muy grande y cada vez se tiene más conciencia que su causa es la prostitución por eso hay que analizar estas problemáticas desde un punto de vista que abarque todas las aristas de la cuestión y tener en claro que si la prostitución es considerada un trabajo la política pública es el prostíbulo se lo llame como se lo llame cabaret cooperativa como sea pero si lo que nosotras queremos es la abolición del sistema prostituyente la política es la política abolicionista que es la de persecución del delito y sobre todo la restitución de los derechos de las personas que han sido víctimas de los mismos gracias gracias buenos días buenos días que creo que ninguno almorzamos todavía entonces, buenos días a todos y a todas muchas gracias por la invitación a las compañeras, a Xavier y especialmente muchas gracias a ustedes por estar acá realmente es una gran felicidad ver tanta gente no sé si son todos estudiantes de la carrera de psicología si tenemos son todos y todas psicólogas, psicólogas bueno, abogados es una interdisciplina voy a mirarla ahora porque si me ponen el papelito me pone nervioso la verdad es que abordar el delito de trata pensándolo desde una sola disciplina es absolutamente imposible, no podríamos hacer absolutamente nada ni desde la psicología solamente, ni desde el derecho ni desde el trabajo social de la sociología yo estoy en este momento y desde hace cinco años coordinando en realidad desde hace siete se me ha pasado desde hace siete años coordinando el programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata ex oficina de rescate esta oficina se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos con posterioridad a la sanción de la ley en el año 2008 a mí me pidieron que trate de introducir particularmente cuál es cuál es la perspectiva en la que trabajamos las psicólogas y los psicólogos tenemos un solo psicólogo que hace trabajo de campo vamos a incorporar algunos más pero especialmente empezamos a trabajar con mujeres porque el tema de la explotación sexual fue el tema abordado en un primer momento porque era el que estaba más visible no porque el tema de explotación laboral sea novedoso entonces desde la disciplina nuestra una de las de las particularidades con la que nos encontramos cuando empezamos a trabajar fue que de la facultad nos salimos preparados para este tipo de abordaje el trabajo que hacemos en el programa nacional de rescate es un trabajo de campo y esto es quizás lo que nos diferencia sustancialmente de todos nosotros digamos de todas las otras disciplinas que trabajan ya con la víctima por fuera con la víctima rescatada con la víctima en una situación totalmente diferente al primer momento en que las encontramos a eso sumarle que creo que ninguno de ustedes ninguna de ustedes como no nos pasó a nosotros en la facultad ya hemos cursado la materia de allanamiento como digo yo siempre porque realmente para mí antes del año 2008 participar de un allanamiento con fuerzas de seguridad que irrumpían que pateaban una puerta que exposaban a una persona era solamente algo que yo creaba por televisión por supuesto que hay muchos mitos sobre eso como hay muchos mitos sobre lo que es la trata y como hay muchos mitos sobre lo que es una víctima pero bueno este fue el primer desafío desde la disciplina nuestra ver cómo nos posicionamos en ese momento en ese lugar frente a esa situación tan compleja y también cómo aprender a distinguir entre los tres grupos fundamentales que encontramos en el marco de un allanamiento los tres grupos fundamentales son primero los y las proxenetas porque no solamente son hombres los que son de las organizaciones delictivas de trata sino que hay muchas mujeres de hecho hay más mujeres que en cualquier otro delito de crimen organizado hay muchas más mujeres procesadas por este delito después tenemos el otro gran grupo y creo que uno de los de los grupos que sostiene la trata de personas y que es cómplice de la trata de personas que son los prostituyentes esto hablando especialmente de trata con fines de explotación sexual porque si hablamos de prostituyentes como decía Marta pero también nosotros introducimos el término cliente cuando estamos hablando de trata con fines de explotación laboral porque allí hay clientes que consumen producto que proviene de mano de obra en el agua este fue el primer gran desafío porque teníamos estos dos grandes grupos con quienes no tenemos contacto o al menos intentamos no tener contacto y después todo el grupo de las probables víctimas y digo probables víctimas porque sucede en el 90% de los casos que en el grupo que se identifica como víctimas siempre hay alguien que es miembro de una organización y este es el rol específico que se le asigna a las mujeres del grupo a las mujeres de la organización ¿por qué? porque son quienes van a confiar en secretos quienes van a charlar con estas víctimas quienes les van a contar de qué historia vienen porque probablemente muchas de ellas hayan padecido situaciones de violencia muchas de ellas hayan sido prostituidas en algún momento y luego comienzan a formar parte de esta organización y además al tener una posición diferenciada respecto de las víctimas logran una confianza que por supuesto no logran quizás quienes están solamente detrás de la barra de los prostíbulos o de los bares cobrando y explotando la prostitución de estas mujeres en este marco es que psicólogas y trabajadoras sociales tenemos que tomar una entrevista y aquí es lo que digamos lo que diferencia el trabajo del psicólogo respecto de cualquier otro tipo de abordaje desde nuestra disciplina nosotros no podemos trabajar del mismo modo que trabajaríamos en un consultorio no podemos trabajar con una víctima preguntándole sobre algunas situaciones que por supuesto no son constitutivas en ese momento del delito creo que la mejor forma de explicar qué significa esto que estoy diciendo es con un ejemplo de algo que escribí hace muy poquito hace una semana porque tuvimos un caso que llegó a la justicia un caso de una víctima de explotación laboral una joven de 17 años que había sido trasladada desde China hacia la Argentina y había sido explotada por una tía dentro de un supermercado esta chica no hablaba español había venido con una idea de estudiar de formarse de vivir en la República Argentina porque venía escapando de la pobreza de la ciudad de Fujian en China como muchas otras personas escapaban de esa situación en este contexto es que esta víctima estuvo cinco o seis meses trabajando de domingo a domingo en un supermercado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y fue rescatada en el marco de un procedimiento que se hizo con la Dirección Nacional de Migraciones ese caso llegó a la justicia y la justicia tuvo dos hipótesis para trabajar una de las hipótesis fue si esta joven realmente era una víctima de trata o si esta joven era una migrante que había venido en iguales condiciones que otros muchos migrantes llegan a la República Argentina y que que tenía que ver algunas de las cuestiones culturales que estaban incorporadas en su forma de trabajar en la forma de trabajar de la familia en cómo el padre le había dado una autorización para llegar acá a trabajar con una tía entonces se establecía una dicotomía bastante importante era o una cuestión cultural o era una víctima de un delito desde la oficina de rescate sostuvimos que se trataba de una víctima que no hablaba el idioma que siempre salía acompañada por su tía explotadora que no conocía el lugar donde estaba que no tenía contacto con ninguna otra persona que no fuera con la tía y con otro sujeto que estaba dentro del supermercado y acá la relación de parentesco realmente no importa porque sabemos que muchas veces las personas son explotadas por mismos familiares en cualquier tipo de trata el juzgado no quedó conforme con este informe de la oficina de rescate no quedó conforme con el relato de la víctima que fue muy escueto una víctima de trata ha sufrido situaciones realmente complejas no solo pensemos en la víctima nosotros trabajamos con un concepto de víctima que no es el que mencionaba Fernanda sino es el concepto de víctima tomado desde la victimología en relación a la simetría de poderes respecto de un otro tomamos el concepto de víctima siempre en relación a un victimario si así hay una víctima es porque hay un victimario y también una víctima que está en una situación de objeto o sea la verdad es que sea una víctima de explotación sexual o sea una víctima de explotación laboral es una víctima que está avasallada que no tiene posibilidades de elegir que no tiene posibilidades de pensar cuáles son sus planes futuros porque hay un otro que está decidiendo por ella en forma permanente este es el momento en el que nosotros tomamos contacto con una víctima yo les decía que como el juzgado no se queda conforme con esta con esta modalidad nuestra de tomar una entrevista y de intentar traducir y construir un discurso que la víctima misma no podía dar porque la víctima hablaba de la necesidad y el deseo de retornar a su lugar con su tía pero porque era la única referente que tenía y tratábamos de explicar esto se hace una consulta con el instituto de antropología de la universidad de buenos aires y una antropóloga primero hace un reconto cultural de qué es lo que pasaba con todas las personas que emigraban y se lamenta yo les voy a leer exactamente lo que está escrito en el fallo judicial se lamenta que desde el programa nacional de rescate no se le haya consultado a la víctima sobre su parecer en relación a su traslado hacia la Argentina o acerca de sus propios planes o deseos para su vida lo que impide conocer su grado de acuerdo o desacuerdo dejando flotando la idea de que ella no tuvo ninguna participación ni deseo en el proceso yo cuando leí esto lo primero que me vino a la cabeza es lo mismo que preguntarle a una víctima de violencia de género qué hizo para que le pegara la pareja me pareció que era exactamente lo mismo después me pregunté desde lo que nos sucede como psicóloga psicólogo psicoanalista o la rama que decidamos seguir en el consultorio tampoco uno le pregunta a un paciente cuál es tu deseo creo que a lo sumo podemos hablar de anhelo de proyectos pero la verdad que el deseo es algo que no se dice es algo que se va construyendo pero ni siquiera es en la palabra entonces de ninguna manera esto es lo que podríamos preguntarle a una víctima de trata en esta situación no porque no tenga proyectos porque en realidad en ese momento los tiene anulados los proyectos tiene anulado su anhelo porque su anhelo quedó difuso quedó perdido en la situación asimétrica de poder respecto con su explotadora y en relación a la situación de cosificación en la que se vio sometida en este sentido no puedo de ninguna manera decir que tuvo algo que ver en el proceso de traslado que eligió venir a la República Argentina para ser explotada porque no no hay consentimiento posible en ese caso cuando hablamos de consentimiento y tal como mencionaba Marta si bien la ley previo a su modificación tomaba la situación de consentimiento de la víctima mayor de edad a diferencia de la víctima menor de edad siempre hicimos hincapié desde la psicología desde el trabajo social y desde el trabajo interdisciplinario del programa de rescate en el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de esa persona cuando estamos hablando de una víctima que es rescatada estamos hablando de una víctima que es rescatada de un proceso y que necesita no solo restituir sus derechos todos los derechos que le han sido avasallados sino además restituir su derecho a la identidad que es fundamental porque es el primer derecho que le arrancan a las víctimas la subjetividad que la tiene arrasada es una persona que no conoce no sabe qué es lo que quiere en ese momento porque la han convertido en un objeto está absolutamente avergonzada por la situación de engaño y se considera responsable de esa situación y esto es justamente la situación inversa a la que nos encontramos quizás en una etapa de análisis cuando tratamos que el sujeto o él o la paciente se involucre con esta situación que le está quejando no es lo que nos pasa con una víctima de trata si estamos abordando psicoanalíticamente un proceso no solo intentamos que se involucre sino que además hay una demanda del otro lado para poder ayudarlo a salir de esa situación que le aqueja justamente eso es lo contrario a lo que pasa con las víctimas de trata las víctimas de trata no solo que no están demandando ayuda sino que no están demandando ayuda ni psicoanalítica por supuesto y ni siquiera ayuda para que se la saque del lugar de explotación salvo algunas excepciones esto es algo que no existe en un primer momento tiene que pasar un tiempo para que comiencen a procesar toda esta situación y para procesar esta situación hay que hablar de lo que les pasó esto es lo mismo que con las víctimas de violencia sexual las violaciones no hay que olvidarlas y hacer de cuenta que no pasaron y empieza una vida nueva hay que hablar de eso hay que procesar hay que tramitar y esto mismo sucede con las víctimas de trata Fernanda hablaba de los casos de las víctimas que han llegado al juicio para contarlo nosotros tenemos mucha experiencia de trabajo con las víctimas en el momento del juicio porque parte de nuestra segunda intervención con las víctimas es justamente cuando llegan al juicio y la gran diferencia que existe entre la víctima rescatada y la víctima que en un primer momento incluso dentro de un prostíbulo dijo pero ustedes vienen acá me van a sacar la única fuente de trabajo que tengo más allá de la postura nuestra esa es la postura de muchas de las mujeres que están en los prostíbulos porque están convencidas porque les hicieron convencer que eso era un trabajo la situación se decanta digamos y la situación queda demostrada cuando pasa un tiempo y pueden ver cuál es la verdadera situación yo estuve estuve declarando en un juicio es el último porque hace dos semanas un juicio cuyo veredicto se supo antes de ayer en Ushuaia en el cual se habían rescatado 15 víctimas de las cuales ninguna estaba en condiciones de prestar declaración testimonial a tres años de producido el rescate una de ellas está encerrada en su casa y todavía no puede salir del temor que tiene otra está en un hospital neuropsiquiátrico porque realmente ya padecía tenía una psicopatología previa al momento de la captación lo que fue utilizado por el explotador para llevarla y quedó internada porque realmente todo este proceso le produjo un brote en ese momento y está internada desde el año 2012 y todavía no puede salir la única persona que se presentó para prestar declaración fue la víctima más reticente en el momento de la primera entrevista incluso cuando se presentó fue presentada por la defensa del imputado y hago esta aclaración porque era la víctima que iba a declarar en favor del imputado porque era la víctima que se iba a sentar a decir yo trabajo de prostituta yo estoy feliz con esto yo ganaba mucho dinero el presidente del tribunal me pidió directamente a mí que le tome una entrevista previa a la declaración para evaluar si podía prestar declaración yo fui tratando de utilizar las herramientas que tengo o sea las que aprendí en la facultad de psicología y otras que vamos aprendiendo todos los días porque no se podía hacer una entrevista convencional entonces empezamos a charlar sobre su vida familiar sobre sus hijas y ella empezó a contar algo de otra manera digamos lo mismo que había contado hace tres años que ella estaba obligada a hacer esto para que sus hijos pudieran estudiar porque ella no quería esta vida para sus hijos y ahí derriba el primer relato el relato original de que estaba ejerciendo la prostitución y que ganaba mucho dinero ella no quería eso y ahí también tenemos la discusión permanente de si la prostitución es trabajo o no es trabajo las mujeres ganan o no ganan y lo eligen la verdad es que ninguna lo gana y lo otro fue de qué manera ella misma cuando yo le empecé a introducir algunas preguntas que le iban a hacer los abogados de la defensa una de las preguntas era vos trabajabas y estuvimos charlando sobre esa situación de trabajo y ella me dice pero esto no es trabajo esto es explotación y la verdad es que me sorprendió gratamente porque yo no le había hablado todavía de explotación no había llegado a ese momento de la entrevista y de qué manera ella después del rescate había tenido oportunidad de empezar a estudiar estaba haciendo un curso de reflexología que era lo que le gustaba había empezado a ir a una iglesia que le había ayudado en su momento y podía pensar la situación de otra manera cuando se sentó a declarar era una víctima absolutamente fortalecida una víctima que pudo hacer algo diferente con su vida y pudo en la cara del abogado defensor que trató de inducirla a decir que ella era una prostituta libre, feliz y millonaria lo que significaba esa situación no habló de cosificación pero en definitiva todo lo que contaba la reducía a una situación de objeto en el momento en el que estaba siendo explotada a punto tal llegó esto al jurado al tribunal que tuvo que que dar el veredicto que vuelvo a decir fue hace dos días que en un momento de los últimos de las últimas declaraciones habló de la víctima y fue recusado por el defensor fue recusado porque él consideraba y esto también vuelvo al concepto original víctima victimario que si el tribunal hablaba de víctima es porque había un victimario y entonces estaba prejuzgando y no estaba siendo imparcial con el caso esto porque todavía no se sabía la condena el presidente del tribunal muy bien contestó que la situación de victimario la podíamos solamente poner en bocas del abogado defensor que él en ningún momento había dicho que el victimario era ese sujeto con nombre y apellido y que la víctima era independiente del proceso judicial sino no habría víctimas cuando los procesos judiciales no son como los que deseamos que sean cuando tenemos un caso como el de Marita Verón el que de San Suel a 15 imputado por una causa grandísima y gravísima que vamos a decir que no había víctimas es mentira había muchas víctimas que habían sido explotadas sexualmente en todos esos prostíbulos entonces me parece y ya está no quería que me pongan el copilito pero bueno con esto queda un montón pero bueno estos temas dan para discutir y por ahí podemos charlarlo pero era introducir un poquito lo que es el trabajo de campo la diferencia con estar sentado acá y metidos como digo yo metidos con el pie en el barro que es muchas veces fue literal en los campos y en los prostíbulos también algunas veces hemos tenido que meternos en el pie porque hay lugares realmente terribles donde tienen a las víctimas explotándolas muchas gracias buenos días bueno vamos a dar la apertura del espacio de preguntas lo posible que sean breves hola bueno muy felicitados fue reinteresante me quedé con una duda muy cortita por la idea de la víctima y la idea de la victimidad que si no entendemos más o menos la triste como una diferencia con la posición de Fernanda en relación al concepto de víctima o de victimidad bueno de eso quería que desarrollen un poco porque no no lo termina de entender si yo no bueno en realidad yo planteo la postura desde la cual nosotros trabajamos nosotros trabajamos con una postura de víctima proveniente de la victimología en cuanto a la situación de asimetría que hay respecto de un otro si acuerdan estamos hablando de una víctima y acá más allá de que yo me dirijo hablo de las víctimas de trata en realidad son las víctimas en general víctimas de violencia sexual víctimas de violencia de género víctimas de trata de personas si hay una víctima es porque hay un victimario siempre siempre hay una relación asimétrica de poder y siempre hay una una situación en la cual el otro sea explotador directamente porque es miembro de una organización criminal o sea un constituyente o sea una pareja golpeadora es quien ejerce el poder sobre esa víctima luego de convertirla en un objeto por eso hablé de la postura nuestra nosotros no tomamos la postura que mencionaba Fernanda incluso no la tengo como muy estudiada pero sí de ver digamos y de trabajar en forma directa con las víctimas no tengo más que esta postura para tomar respecto de la víctima que se siente porque alguien ha determinado que iba a estar en un lugar inferior y la víctima sí se siente hasta que sale de ese lugar pasivo y se convierte en una víctima activa cuando hablamos de víctima activa hablamos de aquella que puede denunciar que puede contar y que puede dejar atrás o sea la idea de trabajo nuestro es que una víctima no es víctima durante toda la vida fue víctima durante un momento se empodera y va a poder ser una persona sujeto una persona con derechos una persona que puede afrontar pero para todo esto necesita salir de esa posición que no fue determinada por ella misma sí a mí también me sorprendió porque no sé si yo me expresé mal yo no tengo una noción de víctima diferente de esa lo único que yo comenté es de dónde viene por qué usamos la palabra víctima no es que yo define a la víctima como alguien con connotación religiosa y vinculada con sacrificio dije algo para reflexionar es el eczema de esta palabra el discurso jurídico lo toma de el discurso religioso el origen de la palabra víctima tiene que ver con esto digamos con la idea del sacrificio para algo eso es lo que dije no es que sea mi definición de víctima ni que yo considere que la víctima que trata es alguien para hacerse un cambio o sea yo si a mí también gracias por la pregunta porque a mí también me sorprendió cuando lo dijiste yo coincido con esa con la definición de víctima de la que habló Zayda lo que sí creo y es algo que no tengo definido sino que estoy en proceso de interrogación es si cuando nosotros usamos víctima en el campo jurídico yo no soy psicóloga pero igualmente coincide en esto de la simetría de la relación y por eso tiene que ver también la cuestión de la desigualdad yo creo que la víctima de trata no puede ser en términos del derecho pensada como la víctima de cualquier otro delito por esto que yo decía antes de que hay una cuestión de continuidad de que hay un digamos una acción del victimario que no se agota en un hecho que empieza y termina sino que sucede 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 en tanto la víctima está en esa situación digamos a mí me parece que los delitos como que se cometen todo el tiempo entonces me parece que desde lo jurídico también merecería pensarse en una definición particular pero esa es una idea sobre la que estoy trabajando o sea nada más lejos de tomar como como víctima esto de la cuestión religiosa pero si es interesante siempre pensar de dónde vienen las palabras que nosotros usamos así en la corriente aunque tengan hoy otra noción es interesante saber de dónde surgieron y en este caso surge de la cuestión sacrificial del discurso religioso ¿sabes? ¿no? Bueno en primer lugar agradecer nuestra mesa tratada de ponerme en el lugar de de los asistentes que me refiero hoy cuánta información cuánto han aportado cuánto nos dejan para aprender seguir aprendiendo de este tema realmente de lujo le agregaríamos a la definición está bueno no lo puedo decir el debate porque son aspectos complementarios lo que se ha aclarado aquí que cada una postulaba le agregaríamos el carácter del sujeto vencido que a veces significa la palabra mínima ¿no? en esa línea que vos traes una pregunta para bueno para todas tendría pero para democratizar el uso de micrófono digamos para Zayda si nos podés decir un dato si lo tenés presente ¿cuántas personas se han rescatado desde que está en el presente del programa? las estadísticas que llevamos que son mensuales desde el 2008 hasta el 31 de agosto que son las últimas hay 9.025 víctimas rescatadas en todo el país de este total hay en realidad es prácticamente igual porque 51% de víctimas de explotación laboral y 49 víctimas de explotación sexual este es el total de víctimas rescatadas y hay un total de juicios terminados desde 149 estos son datos de la Procuraduría de Trata en realidad datos del Poder Judicial juicios con condenas algunas mejores otras peores digo pero en realidad juicios condenatorios por el delito de la vida de personas creo que no es un dato menor ese porque sabemos que la justicia se mueve bastante lenta pero el hecho que haya tantos organismos trabajando y que podamos lograr que las víctimas vayan a declarar y a futuro esperamos que no tengan que declarar más porque la reforma de la ley contempla como decía Marta la toma de declaraciones cámaras pero por ahora todavía las víctimas siguen siendo las principales pruebas porque así le llaman es el relato de la víctima la principal prueba de una causa judicial que se escucha igual la pregunta de la en qué casos y en qué casos si quiere dar intervención a la oficina de rescate ya que muchas veces las depresiones se entran con las comisarías de la mujer y no contamos con los medios de contención y acompañamiento de las víctimas ya que muchas veces carecen de equipos los equipos transitarios de su pueblo más que nada nosotros tenemos diferentes vías para actuar en realidad para ingresar a un allanamiento siempre tenemos que ingresar con una orden judicial o sea siempre tiene que haber un juzgado preferentemente un juzgado federal pero en realidad hay un juzgado de instrucción que también nos envían un oficio judicial en el cual nos solicitan que acompañemos a la fuerza de seguridad en el allanamiento pero también hemos trabajado casos de asistencia directa de una víctima o sea si vos me llamas de una comisaría la comisaría de la mujer yo entiendo que la comisaría de la mujer tiene competencia diferente a cualquier tipo de comisaría no es que directamente tienen conocimiento de un delito e informan a un juez pero en el momento que llaman y piden colaboración nosotros podemos a través de la línea 145 judicializar el caso para que nos oficien nos ordenen y esto parece muy burocrático y parece largo en el tiempo pero la realidad es que nosotros movemos los equipos en el momento igual y después llegan los papeles las órdenes judiciales la verdad es que trabajamos la semana pasada en un caso de una nena de 13 años que había sido llevada desde San Juan a Chile y volvió la trajeron porque bueno por suerte la foto se publicó por diferentes lugares y la trajeron porque sería una molestia para la organización y la encontraron escondida en un camión la verdad es que cuando nos llamaron yo enseguida mandé el equipo nuestro que tenemos trabajando en la provincia de Mendoza porque apareció en Mendoza y después llegaron las órdenes judiciales lo que necesitamos siempre es un ok judicial para intervenir esto es inmediato si en realidad pueden llamar siempre la línea 145 es una línea que atende las 24 horas y si la situación es confusa van a llamar a los coordinadores supervisores para consultar cómo es qué hacemos en ese momento porque no hay ningún caso que se deje de atender puede ser que sea un delito conexo y puede ser que ingrese por un caso de violación y habrá que ver qué equipo tiene que intervenir pero si no hay ningún equipo nosotros podemos intervenir ahí pide tal vez que me has escuchado ¿seguirá? fuerte fuerte sí mientras me iba más dirigida a Marta había hablado sobre la mujer adolescente perdón adolescente y también sobre la importancia del debate del consumimiento no te quiero poner en un lugar de vocera del movimiento socialista pero sí preguntarte más una opinión personal sobre la industria pornográfica como de millones de dólares al año sí mirá yo creo que la la pornografía es parte del mismo sistema prostituyente hay un dicho ¿no? que que viene del feminismo que la la pornografía es la ideología y la prostitución es la práctica y también la prostitución es la práctica y la pornografía es ideología entonces comparten las mismas características las personas que están siendo explotadas en pornografía son personas reales que están siendo víctimas que están siendo violadas que están colocadas en ese lugar y que también un lugar del que no pueden salir y que también se dice que han elegido pero es parte del mismo sistema es parte de lo mismo la pornografía desde mi punto de vista ni es educativa ni es este ni nos da nuevos elementos para entender la sexualidad ni tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con el guayarismo masculino y a veces femenino tiene que ver con la misoginia tiene que ver con un sistema que cosifica y bueno las personas que están en ese lugar son igual que las personas que están en situación de prostitución también es parte de esta llamada industria que en realidad son cuestiones ilícitas yo prefiero no usar la palabra industria porque en realidad se remitiría aquellas cuestiones que son ilícitas dentro de un Estado mientras que la industria sexual y la industria pornográfica ser de explotación sexual directa de las personas de mujeres y niñas especialmente no puede ser considerado dentro de los negocios ilícitos de los negocios lícitos aunque en este momento es tanto el dinero que produce es tanto el dinero que mueve que está siendo considerado incluso como parte del producto bruto interno en Bélgica condice en bolsa y es cerca del 5% del producto bruto interno en Alemania lo mismo con la prostitución pasa otro tanto entonces bueno esto es a lo que yo me refería que se están produciendo unos cambios culturales de una magnitud cuantitativa y cualitativa especialmente que no no podemos todavía evaluar las consecuencias estas de estar viviendo en una cultura prostitularia y pornográfica y que relación tiene con el aumento de la violencia sexista en este momento se dice que porque se denuncia más no es solamente eso la cantidad de violencia contra las mujeres los programas televisivos aceptados de mercantilización y transformación en objeto de las mujeres están siendo aceptados con una naturalidad que realmente es escalofriante ver y ver que todo eso es promoción de la prostitución es como una pornografía blanda por televisión que promueve la prostitución esas mujeres que están en estos programas televisivos semidesnudas y demás son parte están incluidas en las redes de prostitución y a partir de ahí van como se buscan clientes de mayor poder adquisitivo para seguir prostituyendo a estas mujeres estas mujeres después aparecen en catálogos los prostituyentes llaman pidiendo por determinada persona es todo digamos una cultura pornográfica y prostibularia que no que es violencia y que es opresión y que es subordinación de mujeres y niñas especialmente aunque también hay trans y varones en estos circuitos por ahí no sé si más una pregunta que una reflexión en realidad en relación con lo que venían diciendo y es que el tema por ejemplo de la ruta una chica que desapareció de cárcel 15 días hace un mes y fue encontrada el sábado pasado y preguntarme más allá de la ley de que se cumpla o no la ley cuáles son los medios y las herramientas con las que contamos para cambiar culturalmente la cuestión porque después de que apareció esta chica que decía que no había salido a trabajar y bueno nunca a mí no se sabe muy bien en qué circunstancias pero como los medios y un montón de lugares culturalmente se acuparizó se termina diciendo que ah necesito preocupar a todos necesito hacer marcha salir a la calle porque se fue y se hizo ir entonces ¿cómo sigues siendo situada la chica o un montón de chicas con las que pasan con las familias y con el tema o sea lo que nos preocupa es el tema cultural más allá de la ley ¿con qué medio aplicamos? Mirá el tema cultural es un es un la cultura creo que la tenemos que cambiar tenemos que luchar por producir cambios culturales y creo que toda esta política incluso este tipo de jornadas avanzan en ese camino ¿no? en producir estos cambios y que se piense y se reflexione de otro lugar los cambios culturales son los más largos sobre todo aquellos cambios que tienen que ver con la liberación de 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 todas las opresiones tanto sea la opresión de género la opresión por etnias la opresión por orientación sexual por distintas opciones se van produciendo a lo largo del tiempo hay avances y hay retrocesos en estos campos hay lo que como yo lo mencioné una una política que está induciendo porque por todo este dinero que está que producen este tipo de de hechos de explotación entonces esto determina que se naturalice la explotación y que aparezca esto que si las víctimas las víctimas pueden consentir si la víctima no prueba que no consintió no es víctima no es una víctima inocente es una víctima culpable de ser víctima es un retroceso a más allá de los años 40 que es lo que lo que yo decía que esto del protocolo de Palermo nos lleva nos retrotrae hacia aquellos lugares en cuanto a las situaciones en que las mujeres estamos envueltas en este tipo de situaciones en este caso que la 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 había dejado su casa las mujeres siempre aparecemos si no nos pasó algo grave violento y demás somos las culpables de lo que nos pasó entonces se 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 pone a Ruth en un lugar como que causó todo esto este este problema que se causó en la sociedad es es difícil evaluar este el por qué Ruth se fue o sea son cosas que no aparecieron yo creo que hubo un apresuramiento incluso en esto de denunciar como caso de trata sin yo decía en lugar de ir por ejemplo a donde está la casa de gobierno ir directamente donde está el tribunal donde está el juez que está llevando la cuestión y el fiscal y pedir que en caso de desaparición se instrumenten todos los recursos y los protocolos por ejemplo que la Protex tiene para actuar y exigir si eso se está cumpliendo para tener información de todo lo que se está haciendo porque se tiene que hacer de manera inmediata no se tiene que seguir esperar tiempo decir que bueno se fue de su casa hay que esperar 48 horas nada de eso tiene que pasar hay que inmediatamente seguir este protocolo no es solamente para casos de trata es para todo tipo de desaparición este entonces lo primero que desde mi punto de vista cuando ocurre un hecho es ir directamente al juzgado y al fiscal no a la comisaría porque la policía siempre es bastante cómplice de todas estas cosas pero ir directamente a pedir cómo se está siguiendo el caso y bueno el cambio cultural es mucho más lento y tiene que ver con todas estas acciones ¿Puedo agregar algo? yo voy a agregar algo algo a lo que decía Marta en referencia a los cambios culturales yo creo que hay que dar batalla en diferentes ámbitos uno es mediático digamos o sea de qué manera informan los medios la primera situación y también en referencia al poder judicial la verdad es que yo vengo diciendo hace años que el poder judicial ha sido un gran obstáculo para trabajar los temas de trata y voy a diferenciarme de esto último que dijo Marta en cuanto a ir al juzgado lo que nos pasó con este caso y con otros nosotros hemos detectado que muchas veces se denuncian casos de trata aún sabiendo o teniendo indicadores que probablemente no sea un caso de trata porque la justicia federal se ha movido mucho más rápido que la justicia que la justicia ordinaria esto es lo que pasó en el caso de Ruth porque cuando nosotros llamamos a la fiscalía porque teníamos que intervenir en el caso también ha pedido especialmente al ministro de justicia intervenimos es como que no nos daban información no lo pasaban a la justicia federal no se investigaba no se buscaba había indicadores para buscar encontrarla y mecanismos que se tenían que articular de forma inmediata y que no se articularon me parece que esto es importante y también la batalla en referencia a cómo se informa y cómo se dice esto de la chica que se fue de su casa quizás sí se fue de su casa investiguemos por qué se fue de su casa pero eso la dejó expuesta a una situación de vulnerabilidad que probablemente ya se iba aprovechada por una red de trata esta nena que yo les mencionaba antes de 13 años que llevarán a Chile y luego devolvieron es una chica que no se sabe y después pudimos saberlo cuando se le tomó la cámara a GESET que había sido violada por su padre se escapó de su casa y una compañera de la escuela que estaba en una situación de violencia de su casa le dijo por qué no nos vamos que yo conocí unos amigos que nos van a llevar a Chile y vamos a estarle bien 13 años y 15 años sí se fueron por su propia voluntad claro que se fueron por su propia voluntad pero a dónde se fueron con quién se fueron y en qué situación se fueron con lo cual el hecho de hacer hincapié en que sí se fue porque la violó el padrastro o se fue porque era víctima de violencia eso es una parte del problema pero el problema más grave está en encontrarla en saber y después vemos cómo se trabaja una vez que la tenemos acá y de qué manera se trabaja porque no hay restitución a la familia en ese momento por supuesto hasta que no se trabaje con esa familia y esto también hay que transmitirlo todas las veces que podamos a los medios porque en este caso cuando a mí me llamaban de las radios de Mendoza porque apareció la de 13 años yo empecé a introducir en donde pude pero hay que poder judicial por un lado pero en la opinión pública falta una piba de 15 años que nadie habla porque en realidad nadie denunció que esta chica desapareció y se había herido el mismo día con este mismo sujeto que era miembro de una organización criminal según sus primas después así que digo tenemos la posibilidad nosotros ustedes todas de difundir 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 hablemos del tema yo creo que esto es lo fundamental hablemos bueno ¿alguna pregunta más? ¿algo de intercambio? yo preguntaba por eso que usted era acá yo me decía una excelente cualgo de la sentencia que se demostró que era imputador o aportación del desacimiento económico de la víctima porque ha habido un motor de la explotación sobre todo el doctor lo miraba que yo que fue la inserción de esa persona en la sociedad en el proceso económico si lo puede si la ley como desconozco tiene algún indicio o algún antecedente de que es el explotador que los presidentes comentaban que hay dinero con una violencia sexual si hubo algún tipo de desacimiento económico de las víctimas aparte de las cuestiones penales y judiciales bueno para eso tendría que hacer un juicio civil yo la verdad que no sé si ha habido lo que sí te puedo decir es que una cosa novedosa que está pasando en los últimos años es que empezaron los primeros las primeras acciones de la Unidad de Información Financiera para para decomisar y esto hasta hace muy poco había que probar el delito subyacente después hacer todo un proceso posterior y bueno por lo menos ahora hay una primera intención de congelar activos para otro posible desenlace digamos a una indemnización o algo que pudiera suceder yo creo también que a nivel de la PROTEC se están tratando de instrumentar junto con la defensoría un tipo de de capacitación de profesionales para que puedan atender en forma gratuita a las víctimas para iniciar este tipo de juicios que tienen que ver con el resarcimiento económico de las de las víctimas de explotación todavía no no sean no hay digamos no hay avances no hay mucho porque recién está empezando pero sí se ha empezado a pensar se está empezando a instrumentar sobre todo por estos dos grupos de organismos la PROTEC y la defensoría para hacer este tipo de juicios esperemos que bueno se hizo una reunión donde se trajo incluso gente del exterior en Estados Unidos operadores que si bien no son abogadas o abogados están trabajando para organizar a las personas para poder hacer esto y después poder llegar a la justicia y ver cómo se pueden organizar grupos para instrumentar esta política todavía no hay resultado yo agrego una cosita yo agrego lo último yo conozco un solo caso que efectivamente ha sido restituido dinero a una víctima y esto fue previo a la sanción de la ley fue en el año 2006 con una víctima que fue asistida por un organismo no gubernamental en Misiones y fue patrocinada por un abogado particular y ella tuvo un resarcimiento económico y como algo novedoso digamos porque recién estamos iniciando el decreto 111 que reglamenta la ley 26.364 de trata de personas determina que en el Ministerio de Justicia va a funcionar cosa que ya está funcionando un equipo de abogados patrocinante de las víctimas para que las víctimas puedan constituirse como gerellantes ya tenemos ese equipo trabajamos de forma conjunta digamos son abogados que estaban en mi equipo algunos y otros que estamos perdón el equipo ya lo tenemos ya tenemos dos querellas o sea las dos primeras víctimas que se han constituido como querellantes esto es algo digo es nuevo porque el decreto es del 28 de enero de este año y el equipo se está terminando de formar incluso creemos que vamos a tener que ampliar porque ahora recién estamos en condiciones de ofrecerle a las víctimas que se constituyan como querellantes en las causas porque también depende en qué momento del proceso estén se puede constituir o no y acá no voy a decir mucho más porque voy a meter la pata en qué momento porque no soy abogada y voy a decir algo que está incorrecto lo único que digo es que está trabajando el equipo está especializado y tenemos las dos primeras que ya vamos a ver el resultado Bueno, cuántas buenas noticias quería pasar la palabra a la doctora que en virtud que la trata en su versión de explotación sexual se va pedofilizando según todos los indicadores que se van conociendo y cómo la doctora está en relación con las infancias y las violencias sexuales quisiera hacer una palabra pero con la doctora yo siempre considero que hay una interrelación entre el abuso sexual infantil y todo lo que contabas vos de chicas que eran en situaciones de vulnerabilidad aunque se hayan ido a la casa realmente hay antecedentes de abuso y que después son captadas por todos estos monstruos que están como alrededor lo que uno ve es que es complejo que en lugares alejados de esta zona como en el provillante o cualquier lugar en la provincia hay como un vacío por ejemplo en Gésel ahora hace poco desapareció otra nena en algún momento se intervino también en situaciones confusas de familia de vulnerabilidad con relación a veces a madre, padre se olfatea situación de abuso pero hay como un vacío en todo el movimiento todos estos trabajos que ustedes mencionan pero por eso me parece tan importante hacer también tanto hincapié en el tema del abuso sexual infantil es el primer escalón no sé si quedaron los tres minutos para el video pero quedaron los tres minutos para el spot o se los dejamos el que vos tenías me parecía importante porque hablamos de víctimas y justamente es el relato de una víctima las fotos quedan para la próxima ¿tiene audio? ¿tiene audio? ah, sí, porque si no tiene audio no sirve yo les cuento si se logra pasar yo quería compartir con ustedes un spot institucional del Programa Nacional de Rescate que hace dos días lanzamos es el relato de una víctima es el relato de una víctima por supuesto que está o sea, su rostro no se sabe quién es pero es una víctima que está a resguardo que está a resguardo del Programa Nacional de Rescate que fue rescatada de un taller clandestino y de hecho es una de las querellas que presentamos nos parece importante porque ella tenía ganas de contar su historia y nosotros los dos spots que hicimos institucionales fueron con relatos directamente o de víctimas o de personas que han ido a persíbulos o sea, siempre relatos verdaderos me parece ya que hablamos tanto de víctimas que es importante quizás escuchar cómo se posiciona una persona en el proceso empezamos a buscar trabajo escuchamos el aviso que decía que era una excelente oportunidad de trabajo y enseguida que se anima a llamar a ese número que está pasando por la noche a la noche le traen el auto ese tipo le traen con la mujer al día siguiente otra que fue de la mujer toda la información posible ya lo había sacado mi marido ya sabía que no teníamos familia donde ella a mí me propone puede ir a vivir a mi casa y aceptamos la pieza el bañito y un baño de chapa una manguera que sacábamos agua cuando apagaban la luz salían las ratas de iras con carachas nuestra comida que nos pidió a nosotros pidió a nosotros mi marido se levantaba a las 6 de la mañana yo enseguida tenía que ir porque el hombre empezó a gritar a la 1 de la mañana seguía trabajando nos encerraba de afuera no podíamos salir a la calle nunca llegó el primer sueldo nos empezó a amenazar que nos iba a llevar el preso que era mujer de la ex abogada que era trabajador de iras y tenía muchos conocidos todo esto venía de miedo 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 cada día realmente creía que nosotros estábamos haciendo mal porque si venía de la ruta nosotros no se va a hacer para todos un día estos últimos meses se me hubiese de ladrón en un pie de ocupar se me perdieron en frente o sea también y ahí donde buscar ya no se me hagan para el baño y ahí yo me animo a decir pero si usted no nos pagó ¿con qué nos vamos a ir? hasta que el vecino de ahí de los delados un día me dice que ya vemos el 145 y ya estamos trabajando y bueno llegó el añado y yo en el conflicto también me pasa a llevar a la predicción porque nosotros no sabíamos nuestros derechos nos hablamos y nos dijeron no ahí me enteré que existían cosas de obra social de relaciones que los albinados bueno a partir de ahí cambió realmente para mí sí realmente cambió muy bien la confianza mismo nos está convirtiendo a nosotros y de ahí para acá haciendo este pequeño micro entendimiento que es yo bailo conmigo pero que me encanta cocinar más antes había hecho un punto de gastronomía a mi marido ya le salió el trabajo porque a él le gusta poseer a él le gusta trabajar y eso pero dignamente que lo trae como un ser humano a mí también de ahí más en el tema de cocinar ahora puedo decir que soy feliz porque acá empezó una vida nueva acá empezó mi trabajo acá empezó mi sueño a volver a ser realidad acá empezó que soy una mujer libre tengo una hija tengo mi marido y estamos todos haciendo lo que nos gusta hacer y lo hacemos con mucho amor si ustedes quedan después del diciembre quién sabrá el programa pero sí el programa pero otra vez capacitación no 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 agradecemos especialmente a Fernanda a Marta y a Zaira que con sus presentaciones en este panel contribuyen a la información sobre este tema en el hábito de la vida muchas gracias gracias Gracias.